Antes que nada, felicitaciones por la película. Realmente fue algo muy especial para mí, como uruguayo, poder tener esta experiencia que va más allá de simplemente ver un film. ¿Cuáles fueron las cosas que ustedes han escuchado de los supervivientes, de los familiares, cuando ellos tuvieron la oportunidad de ver la película? ¿Algo que los conmovió en particular? ¿Algo que tal vez no se esperaban? Bueno, yo creo que cuando vieron la película fue un pase que les hicimos en un cine a ellos solos, por separado. Ellos estaban muy impresionados, casi en shock, porque tuvieron la sensación, por el realismo que tenía la película, de que volvían a vivir todo lo que vivieron. Fue la primera vez, ellos me contaban la primera vez que realmente hemos tenido la sensación de que volvíamos a estar ahí. Les removió mucho la película, pero fue más impresionante cuando vieron ellos después la película con sus familias y con las familias de los fallecidos. Fue, creo que fueron cinco o seis días antes de ir al Festival de Venecia, que era el estreno mundial. Hicimos un salto desde España para pasarle a casi 300 personas, todas relacionadas con las personas que iban dentro del avión, la película. Y fue la primera vez que ellos vieron la película con las familias y las familias de los fallecidos. Y estaban muy impresionados, muy felices, porque había mucho miedo antes de esa proyección. Teníamos nosotros miedo y también tenían mucho miedo a los otros, porque no habían leído el guión, no sabían que se iban a encontrar. Y fue muy emocionante al final del pase ver como todos, las familias de unos y de otros, se abrazaban, hablaban sobre el tema. Yo creo que fue ahora cuando pienso, ahora pienso que fue casi una experiencia sanadora, aquel pase que hicimos con todos juntos. Para ti, Enzo, cómo ha sido este viaje. Para nosotros, uruguayos, es parte de nuestras fibras culturales, comunales. ¿Lo sentiste como, en algún momento, no sé, una mezcla de gran oportunidad, pero también un poco de ese peso de cargar esa antorcha? Mirá, antes de esto, yo estaba haciendo teatro con amigos, buscando una lámpara en la casa de mi madre para llevar para hacer la obra. Compramos algo en la feria. Sí, está Narvaja, yo tengo que buscar algún objeto, en eso. Después de un proceso larguísimo de casting, quedó una película, y el viaje viene siendo desde ya dos años y pico y sigue. Es un salto imposible de imaginar para mí desde el principio, e incluso ahora todavía no dimensiono. Yo cuando me entero del casting, yo dije que era un monólogo sin información, yo dije esto sobre la tragedia de los Andes, yo quiero estar en esta película, es una película que quiero contar. Uno conoce la historia desde siempre, pero recién cuando empecé a conocer a los familiares de los fallecidos, cuando empecé a conocer a los supervivientes, cuando empecé a leer los libros, cuando empecé como a vincularme con eso, fue cuando empecé a descubrir unas dimensiones más profundas de la cosa que todavía me cambiaron en muchos aspectos y me dieron mucho aprendizaje de muchas cosas que no tenía ni idea. Es abismal, el salto es difícil de imaginar, difícil de imaginar, pero nada, lo disfruto, lo voy como viviendo y procesando. Pero hay algo que sí que es verdad, que es que lo que yo pueda decir de la película, o lo que Enzo pueda decir del rodaje, siempre es menos interesante que la experiencia que hemos tenido, porque hay que vivirla, es una película que hay que verla, verla con gente y que cada uno saque sus conclusiones. Y yo cuando veo a los actores, es muy difícil que ellos puedan decir en palabras el viaje que hemos hecho juntos. Sí, es difícil, se te empieza a mezclar todo y me pasa esto que es como si te entras en un abismo. Igual, respecto a lo de la importancia y el peso de contar la historia, como actor hay una cosa que es, yo tengo un trabajo que es muy pequeño, que es Numa. Entonces, ese es mi foco y esa es mi responsabilidad y ahí está el peso de la historia para mí. Entonces, eso me achica toda la dimensión de la cosa a concentrarme en lo mío, que día a día tenés un desafío constante de minuto a minuto. De repente es el frío en los pies, de repente es la escena, de repente es el entorno, de repente es el hambre, pero siempre son pequeños problemas que vas teniendo que resolver. Entonces, todo se achica y todo se ajusta. Yo creo que el desafío y la responsabilidad es de él y uno se encarga de actuar. Hablando de eso, todo lo que tiene que ver con la ejecución, la parte técnica, la parte artística, ¿sentiste en algún momento que eran metas disímiles a la hora de, bueno, necesitamos pagar tributo a las personas que sufrieron esto con, por momentos, un rigor hasta de nivel de documental, con toques de dramatismo poético, algo muy anclado a tierra, pero al mismo tiempo necesitamos cautivar al espectador, tal vez masivo. Lo primero que hice antes de rodar la película con todos los actores fue ir a los Andes, al lugar donde se cayó el avión, intentar entender el lugar, el contexto, que es fundamental para poder entender esta historia. Y también me planteé delante de la tumba de los fallecidos. De alguna forma yo necesitaba eso para sentirme, el decir, bueno, voy a hacer esta película, voy a hacerlo lo mejor que sepa. Fue una película que lo que intentamos siempre fue que fuera lo más realista y lo más respetuosa posible con lo que sucedió. Entonces ahí empezamos, nos obsesionamos todos con la información, tener el máximo de información. Nos entrevistamos con todos los supervivientes durante horas, fuimos, recuerdo que un viaje específicamente a Montevideo y estuvimos una semana entera, grabamos más de 50 horas con ellos. Después entrevistamos a los amigos de los supervivientes, desde los fallecidos y a las familias también nos sentamos con ellos y les explicamos el proyecto. Para nosotros era fundamental tener la colaboración de todos porque necesitábamos que los actores tuvieran el máximo de información. Porque es una película donde partíamos de un guión, pero era también una exploración, de encontrar el sentido de lo que había sucedido en la montaña. Y para explorar ellos necesitaban esas herramientas, el tener el máximo de información, el estar en contacto constante o con el superviviente con la familia del fallecido, el saber no solo sobre su personaje, sino sobre los otros personajes, a quién conozco yo en este avión, qué he vivido yo con él. Todo eso era muy importante para que a la hora de llegar al set, yo en un momento dado, reventara la escena por completo y cambiáramos la escena por completo y que ellos tuvieran las armas para poder seguir el ritmo de lo que estábamos marcando. A veces nos sentimos como el último orejón del tarro, ¿no? Y estas cosas, bueno, el sur también existe. ¿Cómo se siente, cómo se vivió esto de poner un trozo de nuestra cultura en este lienzo tan grande? Mirá, yo siento que arranca ahí la cosa, uno, por lo menos para mí, arranca desde ese orgullo de una historia de uruguayos, ahí arranca, pero a medida que vas entrando en la historia y empezás a entender un poco qué es lo que vivieron, yo creo que todo eso te queda en otro lugar. De repente desaparece, de repente sos una persona sola en una montaña muriendo a punto de morirte todo el tiempo. Eso saca una parte de uno que es difícil para mí actuarla, que fue imposible de comprender, más allá de un poquito de frío, más allá de un poco de hambre, nunca llegás a esa dimensión de sentir la muerte. Yo creo que eso lo cambia todo y ahí es donde se vuelve humana la cosa. Y ahí es donde de repente, esto que a veces dices, Jota, lo único que vos tenés es a tus compañeros de al lado. No tenemos a nadie más, no hay nada más acá, no hay patria, no hay nada acá. Somos nosotros y si no estamos juntos, nos vamos todos. Yo creo que eso es de lo más valioso que tiene, como la sensación de familia, la sensación de hermandad, la sensación, la idea de los amigos, pero los amigos de verdad, los amigos en esas circunstancias, donde es lo único que tenés, de donde te tenés que agarrar para seguir y donde aparecen esas ganas de vivir. Yo creo que hoy en día que todos estamos como un poco abstraídos y un poco como puestos ahí en la máquina, de repente es donde todo eso desaparece y lo único que tenés es que estar al lado. Eso tiene un valor y una riqueza alucinante, humana en general, la idea del grupo, la idea de ayudar, la idea de necesito al otro para yo seguir viviendo también y el otro me necesita a mí. Cuando me entrevisté con los supervivientes, fueron muchas y muchas horas, me di cuenta que ellos ya lo habían contado todo sobre los Andes, pero que faltaba contar aquello que no habían podido contar los que no pudieron contar la historia. Entonces eso me impactó mucho del libro de Biertzi, esas conversaciones que tienen los supervivientes con los muertos en el libro, que hablan con ellos y pensé que de alguna forma que ellos se habían quedado en la montaña pero no estaban muertos del todo, porque seguían vivos en la memoria. Y creo que de la misma forma que los que se quedaron en la montaña de los muertos lo dieron todo, dieron su cuerpo y dieron sus ánimos, era bonito que ahora fueran ellos, los supervivientes, los que con sus palabras le dieran la voz a los muertos y tuvieran la oportunidad de que estos contaran propiedades la historia. Y creo que ese gesto tan bonito está como por encima de toda la historia, de todo el contexto cultural, porque ahí es donde se habla de la generosidad y del amor dentro de un lugar universal. Totalmente. Muchísimas gracias. Por favor. Gracias. Gracias por ver el video.